Hello mis queridos amores y seguimos aquí con la controversia de Tali y el video que ella hizo en el día de hoy pues hacer en su cadena, en su red social de TikTok donde ella pues habló una vez más acerca de la contra, en contra la demanda literalmente con a Telemundo y bueno vendría a ser literalmente contra demanda porque primero Telemundo la demandó a ella porque no le querían pagar su sueldo de cada semana de cada jueves y después ella está yo creo que es contra demandando a Telemundo no donde ella ha dicho pues hoy día de que ya no va a esperar un día más para hablar con los ejecutivos donde justamente ella está hablando en la carta, la carta que el ejecutivo de Telemundo en Demol le ha escrito a Tali diciéndole que por favor espero como decir un par de días más lo que quieren ellos hacer es de que hacer más tiempo para que se cumplan los cuatro meses que vendría a ser el contrato de la de la casa de los famosos y si llegue ese si llega a los cuatro meses y no han hecho ningún papel de movimiento en demandar mejor dicho de que Tali pues dice ella de que ella perdería el 100% no porque mientras ella esté bajo el cuadro de los cuatro meses que es pues las grabaciones de la casa de los famosos ella puede demandar pero yo creo que después lo podría hacer pero se le haría mucho más difícil por esa misma razón Tali dice de que Telemundo están alargando la reunión con los ejecutivos y le están dando mejor dicho excusas que no tienen que son nada concretas por la misma razón de que la están están haciendo a esperar dar vueltas no con tal de matar tiempo para que termine la la casa de los famosos y ella pues pierda y pierda credibilidad y pierda también pues esta demanda no por eso ella acaba de hablar esto donde ella también acaba de hacer alegaciones alegaciones muy fuertes de un ejecutivo donde ella dice de que no va a decir su nombre pero ella dice tú sabes quién eres tú me conociste en el show de los cincuenta donde tú me dijiste a mí de que me mandabas mensajitos a mí como también le mandabas mensajes a otras chicas porque tú querías que yo haga lo que otras chicas harían porque tú creías de que yo era como las otras chicas reales dicen otras palabras alegadamente de que pues en otras palabras porque él le decía Tali de que él te tenía problemas en su matrimonio y como decía yo tengo problemas en mi matrimonio pues ahora necesito a alguien con quien pasármela bien no pasármela rico no quote unquote como se puede decir alegadamente que hay que tener esto bien claro pero Tali lo acaba de decir el video está ahí en su red social en TikTok donde ella ha dicho de que este ejecutivo y le dice tú sabes quién eres tú porque tú estuviste en los en el show de los cincuenta como ella no le hizo caso a este ejecutivo pues le hicieron quedar en un ridículo como también han hecho lo mismo cuando ella entró a la casa de los famosos donde le prometieron que esto iba a ser diferente por eso ella desde el comienzo le preguntó esto va a ser como el show de los cincuenta todo preparado todo de mentiras y le dijeron a ella de que no esto iba a ser diferente donde le dijeron pues esta persona Francisco Ponce y Julia Pratt le dijeron a ella de que le iban a ayudar a ella con lo que vendría a ser la gala y la comunicación con todos los chicos pero más no podían hacer porque era en contra del protocolo de la compañía de telemundo no con telemundo en demor así de que chicos esto está que pique se extiende con todo lo que una vez más este es el tercer video que yo hago acerca de Tali porque cada vez que Tali presenta un video pues se los he enseñado a ustedes doy mi punto de vista alegadamente de lo que ella dice porque no hay que estar en favor pues al 100% de las pruebas no si ya si ella como dice ella tiene las pruebas de todo lo que ha pasado de todos los abusos que ha pasado en todo aspecto por la cadena pues a telemundo en demor a NBC Universal y Comca que son los dueños de todo eso pues si ella tiene problemas como dice eso especialmente de este ejecutivo que en otras palabras la estaba arrasando la estaba como que haciendo cosas pues que ustedes saben al decir el ejecutivo ella de que tiene problemas con su mujer en otras palabras de que si ella pues puede ay no como ella le dijo al ejecutivo yo no soy como las otras chicas de realities tú vas a querer algo yo te lo voy a dar solamente por estar en un show como ustedes acuerdan de la controversia que hubo con el hashtag me too no pues esto podría estar pasando una vez más en este escándalo de Tali García con la cadena pues a telemundo en demor a NBC Universal y también pues a Comcast no que es la umbrella mayor y todo lo demás cubren y telemundo vendría a ser como una como una uvita más de todo el ramo de uvas no donde arriba vendría a ser pues Comcast y ella ha hablado de eso donde ella está muy triste literalmente de esta persona que se llama Julia Tratt que la conoció a Tali desde que ella tenía 16 años cuando ella hacía uno cuando ella hizo una película desde los 16 años imagínense ustedes así que ella la conoce muy bien a Tali hace muchos años y Tali está muy orgullosa de ella porque ella ha crecido mucho en el mundo del entretenimiento como antes era casting director ahora es como una productora y ella le aplaude pero no le aplaude la razón de que ella pues antes de que Tali entrara a la casa de los famosos pues esta señora a Julia Tratt la invitó a su casa a tomar una cena donde planearon todo lo que iba a pasar en la casa de los famosos y hasta decirle de que si a alguien le tocaba la pierna van a hacer esa toma para que crean algo como lo que crearon de la relación como lo que creímos todos nosotros de la relación que ella tuvo supuestamente alegadamente con Lupino Rivera porque sinceramente yo me la creí como todos ustedes especialmente cuando ellos dormían en la cama y la cama se movía las sábanas se movían y pues yo creo que ellos estaban tratando de enseñarnos a nosotros algo que no pasaba como todo el mundo sabe de lo que es este telefraude que todo es puras mentiras por eso como salvaron a Aleska la semana pasada porque supuestamente Aleska está que sale con este chico Ponce Francisco Ponce no Aleska no una de las hermanas de Aleska está saliendo con este chico este señor Francisco Ponce que vendría a ser el hermano mayor de Carlos Ponce el cantante y actor puertorriqueño como ustedes saben y por eso mismo también la bronca fue salvada como hace tres semanas atrás que los votos de nosotros pues no sinceramente no sirven no valen para nada por la misma razón de que pues la producción como todos lo sabemos y como yo lo he dicho muy claramente en la mayoría de mis videos yo he dicho de que pues nosotros podemos votar pero literalmente nosotros no tenemos ni voz ni voto en todo esto los que tienen voz y voto son ni siquiera la jefa de la producción la que habla ahí son los productores y los ejecutivos en este caso como la persona que Tali García ha hablado que se llama que la productora ejecutiva de producción que se llama Kiren donde Tali dice que está muy decepcionada por todo el maltrato en todo aspecto que le han hecho a ella en contra de ella en contra de su reputación en contra de hacerle que darle mal a ella con su esposo en su relación al decirle a Tali de que Tali entrara a la casa diciendo que ella tenía problemas con su marido con su esposo para que crearán una historia ficticia y justamente tal y dice pues sí ellos son tan mentirosos y son telefraude porque justamente están haciendo a todo el mundo hoy el show más visto de todo el mundo telemundo la casa de los famosos número 4 por eso están ya están este haciendo los comerciales para la nueva como decir la casa de los famosos en Turquía creo yo donde Tali lo acaba de decir donde ya lo están promocionando porque dicenle que es la casa de los famosos número 4 pues ha sido tan famosa que están haciendo ya casting para hacer la próxima en Turquía me refiero a Telemundo en The Mall no porque también hubo uno hace un par de años atrás donde estuvo una chica peruana me acuerdo bien guapetona ya pero perdió pero pues Tali acaba de confirmar de que ahora pues Telemundo está haciendo los comerciales y la propaganda para la próxima pues a evento de en The Mall Telemundo en Turquía que apenas termine este a este reality show en un mes y medio más dos meses en mayo pues va a comenzar el próximo no literalmente así de que pues hoy día una vez más a Tali ha remitido contra todo el mundo pero especialmente porque ha venido a confirmar de la ganadora de salvación ayer que fue pues Cristina como ustedes saben donde Tali dice como es posible que una española gane gane en tierra pues americana especialmente a una a una mexicana que es la bronca donde tienen miles y millones de personas que la apoyan en el West Coast porque ella es una radio talk show y le están apoyando todo el mundo como es posible de que una persona pues a español europea gane sobre una persona mexicana que vendría a ser la bronca no que no es justo por eso a Tali ha comenzado a hablar en todo esto una vez más a confirmarnos y a decirnos de que pues el telefraude de Telemundo y las mentiras y las tracaleras cosas que hace la compañía en contra de todo de que todo es una mentira no como yo se los he dicho muchas veces la semana pasada cuando ganó también Maripili se acuerdan ustedes de que le dijeron a la jefa le dijo Maripili Maripili no te preocupes todas las llaves abren el candado por eso ya ganó el suite así de que si hay muchas cosas sucias turbias alegadamente todo lo que está confirmando ahora Tali García una vez más acerca de este ejecutivo que la estaba harassing a ella alegadamente que quería algo con Tali en una manera pues porque él tenía problemas con su mujer en otras palabras pues decir quiero algo contigo no como un entretenimiento con ella porque tenía problemas con su mujer no solamente a Tali a muchas otras chicas más que todas tienen la prueba de eso así que esto se puede formar bien grande y se va a formar bien grande si Tali sigue con todo esto y no llega a un acuerdo con Telemundo Universal así que chicos estos piques se extienden miramos que pasa los quiero mucho besos